y dieron la salida y se fueron a la lucha todas partieron bien inmediatamente Miss Maire y Mitoli al control despega dos cuerpos y medio en los primeros 100 metros tiene tres cuerpos hay lucha para el segundo Crown Jack en la baranda viene mejorando en la pelea también Force Ahead en el cuarto a medio ha quedado Amazing Trip cuerpo y medio más atrás en el quinto está colocada a masa en el sexto lugar a tres cuerpos y medio está corriendo Capri Drey seguida unos seis cuerpos en el último por Advocate Harbour están en los 750 primer parcial en 23 dos quintos Miss Maire y Mitoli sigue dominando tiene tres cuartos de cuerpo en la delantera contra Crown Jack en la baranda viene planteándole presión a cuerpo y medio en el tercero está colocada afuera Force Ahead a medio cuerpo a Amazing Trip cuarta a dos y medio en el quinto viene adelantando con mucha fuerza afuera ahora Capri Drey están faltando cerca de 400 metros para el final Miss Maire y Mitoli domina por tres cuartos de cuerpo insiste junto a la baranda interior Crown Jack y viene igualando y ya domina cuando entran a la recta final Crown Jack despega cuerpo y medio Capri Drey bien afuera viene pasando al segundo lugar y trae un gran paso que ya la lleva a dominar en los últimos 100 metros Capri Drey tiene dos cuerpos tiene tres en los 50 no puede perder Capri Drey va a ganar sólida por no menos de cuatro cuerpos Crown Jack sostuvo el segundo contra Advocate Harbour que llega a tercera cuarta Amazing Trip luego Force Ahead, Miss Maire y Mitoli y última Amasa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.